11 minutos avanzamos junto a ustedes en este día, lunes 29 de mayo, día en el que se conmemora además el Día Mundial de la Salud Digestiva, Lucho. Salud Digestiva. ¿Cómo está la salud de los chilenos en esta materia? Parece que no tan bien. Lamentablemente problemas a la vesícula, algunas gastritis, problemas al colon, podrían derivar en cáncer. Y ojo que acá tenemos una prevalencia importante respecto de los cálculos en la vesícula, particularmente en mujeres pertenecientes a la etnia mapuchea. ¿Por qué se da esto? ¿Qué es lo que puede ocurrir con estas enfermedades? ¿Cómo prevenirlas? Se lo preguntamos al vicepresidente de la Sociedad Chilena de Gastroenterología. Está con nosotros el doctor Gustavo Breschia, a quien le agradecemos y le damos la bienvenida por supuesto a Matina en nuestra casa. Doctor, ¿cómo está? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sí, estamos bien, a pesar de, como dices tú, que siempre hay elementos preocupantes para ir mejorando la salud, en este caso digestiva de la población. Hoy estamos celebrando en parte del Día Mundial de la Gastroenterología, en la cual se celebra algún tema preponderante para favorecer la salud digestiva. Y en este caso lo que queremos es meter un poco los conceptos de la salud preventiva, especialmente asociados a los cánceres digestivos. Sí, importante conocer, doctor, precisamente cómo está nuestro país en la salud digestiva. Sabemos que tenemos varias complicaciones en el día a día, producto de nuestra alimentación. Para que nos cuente un poquitito cuál es la realidad chilena. Sí, bueno, a nivel país tenemos no muy buenos números en realidad. La verdad es que Chile se ha caracterizado por muchos años de ser de los lugares del mundo, en lo cual hay más muertes por cáncer gástrico, estómago. Somos, digamos, de los países mundiales que encabeza estas cifras. En segundo lugar, también somos, especialmente entre las mujeres chilenas, y como dijo Camila, entre las mujeres con etnia mapuche y con sobrepeso u obesidad, también somos los campeones mundiales también del cáncer de vesícula. Y junto con eso, hay que destacar que el cáncer de colon en los últimos 20 años ha tenido un notable, notable aumento, tanto en sus diagnósticos como en sus muertes, a nivel nacional, subiendo más de 200% las muertes por cáncer de colon en los últimos años. Bueno, y en ese sentido, doctor, ¿cómo estamos también para hacer prevención, finalmente, de padecer estas enfermedades o también de lograr pesquisarlas a tiempo para que no se terminen convirtiendo en un cáncer? Si hablamos de salud digestiva, ¿cuáles son las enfermedades que hoy preocupan más en nuestro país? Bueno, a nivel de salud digestiva, como te digo yo, creo que una cosa importante es preocuparnos del cáncer. Y para eso, como dices Camila, es muy importante, por un lado, prevenir, es decir, hacer cosas que van a hacer que sea menos posible que me ocurra el evento final que sería el cáncer. Y en segundo lugar, tener un diagnóstico temprano para poder, una vez que lo diagnostico, tratarlo en forma menos invasiva, menos mutilante, menos costosa, y con mucho menos resultados de sobrevía y calidad de vida para las personas. En ese sentido, hay que recordar que el cáncer tiene un proceso de distintas etapas de las cuales la gran mayoría son asintomáticas. Por lo tanto, el trabajo debemos enfocarlo más que en lograr tratar al individuo diagnosticado, que sí hay que hacerlo, y eso está cubierto por el GES a nivel nacional, es tratar de promover la prevención y los exámenes de diagnóstico temprano. Para eso, es muy importante tener una vida saludable. En Chile tenemos índices súper altos de obesidad, de sedentarismo, de consumo de tabaco, y de malos hábitos dietéticos y baja cantidad de ejercicio. Por lo tanto, la mejor forma de prevenir los cánceres que les estoy nombrando es realizando actividad física en forma regular, logrando un peso adecuado, para eso comiendo menos grasas saturadas, menos fritura, menos carnes rojas, más frutas y verduras que tengan antioxidantes, no fumar y no beber alcohol en exceso. Esas cosas nos van a ayudar a prevenir. Ahora, además de eso, debería yo hacer consultas preventivas y en mi examen de salud desde los 40 años aproximadamente, ojalá, evaluar si es que tengo un cálculo en la vesícula, especialmente, como dijimos, en las mujeres, a través de una cotomografía abdominal, y si hay cálculo en la vesícula, operar esa vesícula, sacarla, y de esa manera se evita por completo en esa persona la probabilidad de que tenga un cáncer de vesícula. Respecto al cáncer de estómago, a esa edad, especialmente si hay familiares de primer grado, hermanos, padres o hijos con antecedentes de cáncer gástrico, tratar de detectar si tiene una gastritis precancerosa y si tiene helicobacter pylori, que es la bacteria que se asocia directamente a la futura producción de cáncer, y tratarlo y asegurarme que murió después del tratamiento con un examen no invasivo. Y respecto al cáncer de colon, desde los 50 años, toda persona debería hacerse o un test de sangre en deposiciones para ver si hay pérdida microscópica, no vista, ojo desnudo, de sangre en las fecas, y de esa forma indicar si es que sale positivo, hacer una colonoscopía, o directamente hacer una colonoscopía a los 50 años, para detectar los pólipos, que son la condición benigna aún, precancerosa, pero que si lo dejo estar y crecer, con los años va a ser un cáncer, va a terminar matando a la persona. Entonces en ese momento puedo eliminar el pólipo, y lograr que la persona deje de tener mayor riesgo de un futuro cáncer y muerte. Doctor, ¿cómo estamos en Chile para la detección también de estos problemas que pueden gatillar en lo que estamos conversando? Porque son muchas las personas las que de repente van a consultar por problemas gastrointestinales, problemas de alcohol, problemas de gastritis, y por lo general, y eso es lo que uno escucha, doctor, y ahí por favor también usted nos podrá indicar si es así, sobre todo en la salud primaria, por lo general, es tómate esta pastillita, se te va a pasar, qué sé yo, y después se va acumulando, 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 y finalmente termina en un diagnóstico más grave al tener que ir a un especialista. ¿Cómo está la detección en nuestros sistemas primarios de salud o siempre hay que ir al especialista directamente? No, para nada. O sea, de hecho, tu pregunta yo creo que es clave. O sea, y desgraciadamente la respuesta es que a nivel país no tenemos programas de detección nacionales en ninguno de estos cánceres que te estamos nombrando. O sea, así como existe el programa de detección de cáncer cervicuterino, con un programa específico en que a todas las mujeres de tal edad se hace el papanicolado, respecto al mama, mamografía cada equis tiempo, eso está en los programas de salud, se solicita desde la atención primaria, y ahí a veces tenemos problemas de la cobertura, pero el sistema está. A nivel de cáncer gástrico, de cáncer de colo y cáncer de vesícula, solo hay algunos esfuerzos individuales de algunos grupos en los cuales hemos participado, pero política nacional desgraciadamente no existe. Hoy en día existe una, digamos, una ley nacional del cáncer que en una de sus partes importantes dice que es importante la promoción y prevención, sin embargo, estructural desde el punto de vista real, no existe una política nacional. Y por lo mismo, es que estoy hoy día con ustedes tratando de promover ya a la espera de que existan esas políticas de parte de las autoridades de salud, que cada uno se empodere en su necesidad de prevenir a través de estas recomendaciones dietéticas, de ejercicio, etc., y diagnosticar temprano. Entonces, no espere tener síntomas, porque si no, estamos llegando tarde. Si usted ya tiene 40 años, acuda a su SESFAM, a su lugar particular, si es que no es perteneciente al sistema público y solicitele a su médico que dentro de los exámenes de chequeo preventivo que todos conocemos de colesterol, de azúcar, de la sangre, etc., incluya test inmunológico de sangre de posiciones. Si no se ha hecho nunca una ecografía, pida alguna vez una ecografía abdominal para ver si calculó la vesícula. Y si no se ha hecho nunca una endoscopía, ojalá pida una endoscopía para evaluar que hay problemas del icobacter pylori y hagan biopsias para ver si tiene una gastritis asociada a mayor riesgo. Si no tiene riesgo, puede salir del sistema y descongestionar los sistemas endoscópicos, qué sé yo. Pero si así focalizamos nuestro esfuerzo endoscópico en los grupos, en los cuales nos va a rendir el hacer cada cierto tiempo exámenes. A ellos, cada cierto tiempo, a los que tienen bajo riesgo, no las hacemos. Doctor, bueno, usted habla de estas colonoscopías y endoscopías a partir de los 40 años, pero entiendo, hay un cáncer, por ejemplo, el tipo cáncer de colon, que ya se está empezando a presentar también en la población de 20 años en adelante, o sea, bastante jóvenes. Si nos puede contar a qué se debe esto, qué es lo que debiese hacer la población joven, en este caso, ¿cierto?, para prevenir un cáncer de colon y por otra parte, para que no se nos quede ahí en el tintero, ¿cierto?, lo que sucede con las mujeres pertenecientes a la etnia mapuche y el tema de los cálculos de la vesícula, ¿no?, que pueden derivar en un cáncer también. Sí. Bueno, respecto a la gente más joven, es verdad que el último año hemos visto cada vez con más frecuencia cánceres y muchas veces avanzados, en edad más temprana. Ahora, las políticas públicas deben basarse más que nada en costo-efectividad de tal manera de realizar intervenciones que apunten a la gran mayoría de la población y en ese sentido, lo que hoy en día se estima que es necesario a nivel mundial es que partamos a los 50 en la población general y en aquellos que tienen antecedentes de familiares con cáncer, de colon en este caso, hermanos, padres o hijos, o 10 años antes del caso índice, o sea, del hermano o del papá que tuvo cáncer 10 años antes empieza la pesquisa y o desde los 40 años. Es probable que este corte de los 50 dentro de pocos años baje a los 45 y así sigamos bajando por el evento que tú relatas de que estamos viendo cada vez más jóvenes, pero la recomendación hoy en día es eso. Ahora, respecto a la etnia Mapuche, la etnia Mapuche es un hecho de la causa, digamos, un dato estadístico epidemiológico de que las mujeres, los tres elementos de más riesgo de cálculo en la vesícula y el cálculo en la vesícula es la condición casi prerequisito para un futuro cáncer de vesícula, es la población de más riesgo, es mujer, sobrepeso y obesidad y etnia Mapuche. ¿Por qué la etnia Mapuche? No se sabe con certeza, pero en el fondo hay una serie de variables genéticas que influyen sobre la bilis, que es la que circula por la vesícula, la capacidad de mantener disueltos los elementos y probablemente hay elementos asociados a la etnia que cambia la composición de la bilis que hace más probable que terminan teniendo cálculos. La obesidad y sobrepeso se asocia a exceso de colesterol eliminado por el hígado y la parte biliar y eso hace que sea más probable que precipiten y generen cálculos de depósitos de colesterol que va a inflamar esa vesícula y posteriormente podría provocar un futuro cáncer. Ahora, doctor, con respecto a los cálculos de vesícula, también sabemos que hay algunos casos en los que se diagnostican los cálculos, pero la operación no es de inmediato. Tienes cálculos y puedes pasar un ratito, ¿verdad? A propósito de la pandemia, que también hizo bajar muchísimo la cantidad de exámenes preventivos, pero también de operaciones de este tipo. ¿Cuánto tiempo pasa entre el diagnóstico, por ejemplo, de cálculos a la vesícula y la posibilidad de desarrollar un cáncer? ¿En qué momento es oportuno hacer esa operación, por ejemplo? La respuesta a eso es que hay que hacerla lo antes posible sin desesperarse. O sea, la verdad es que cada individuo particular es un reloj que no tenemos la forma de saber en qué momento va a ocurrir el cáncer. Además, hay que decir que con los cálculos de vesícula hay posibles otras complicaciones que pueden ocurrir a los 10 minutos después de calculado o de diagnosticado ese cálculo o no ocurrir nunca en el vivo, como pancreatitis, que también puede ser mortal, o colangitis, que se estanque el cálculo a la salida y se infecte toda la salida de la vía biliar y la vesícula. Entonces, esas condiciones que también son graves deben prevenirse y, por lo tanto, uno, el concepto es cualquier persona que tiene un cálculo en la vesícula debe sacarse la vesícula. Eso no hay ninguna discusión. ¿Cuándo? Ojalá pronto, pero tampoco para eso es necesario ni vender la casa y hacer todo para ir corriendo a hacerlo particular porque no hay espacio en la vía pública y tampoco esperar 10, 15 años. Pero dentro de eso hay que seguir esperando, seguirse cuidando, evitar comer elementos grasos para no activar la vesícula y provocar algunas complicaciones agudas e irse chequeando si es que se ha demorado mucho la hora de la cirugía. Pero claro es que, como dices tú, que tenemos una lista de espera importante en endoscopía, en cirugía y en buena parte creada por la contingencia de la pandemia del COVID y en eso se está trabajando y habrá que seguir mejorando esas condiciones con operativos, con cirugía fuera de horario habitual, etc. Pero desde el punto de vista del usuario lo importante es estar atento y promover la próxima operación de la vesícula. Doctor, le voy a hacer dos preguntas en una ahí para no dar el tiempo también. Uno, ¿cuál es la diferencia entre los cálculos renales y los cálculos de la vesícula? Para que nos haga también ahí tal vez alguna diferencia en los síntomas. Y también preguntarle qué pasa con aquellas personas que están en proceso de baja de colesterol, ya sea con tratamientos con pastillas o dentro de la alimentación, si esas personas también tienen mayor riesgo de hacer trabajar más obviamente su sistema. Para que nos cuente un poquito con eso, porque lamentablemente son muchas personas que hemos sido diagnosticadas con colesterol alto. Bueno, hay dos cosas. La primera es que respecto a la diferencia entre cálculo, la vesícula y del reyón, bueno, ambos son cálculos, son piedras, ¿ya? Piedras de distinta composición. En general de vesícula, sobre todo en la población chilena, es más de colesterol y en el caso de los renales son más de calcio, ¿ya? Ahora, en general, ambos viajan, piedras viajan por tuberías que para ser excretados, en el caso de la vesícula, hacia el intestino y después las deposiciones, en el caso de la parte renal hacia la vejiga y después eliminado a través de la orina. Ambos, al impactarse, pueden generar dolores de fuerza, tratando de pulsarla y está atrapado en la, entre comillas, tubería biológica que es por donde está circulando. En el caso del dolor del cálculo de la vesícula, duele arriba a la derecha, en el abdomen, debajo de las costillas derechas y muchas veces en forma cólica o como una contracción que se corre hacia la espalda. A veces se asocia a vómitos, etc. Y el de el renal duele en la espalda, la zona lumbar o fosa renal que a veces se llama, al lado de la columna y tiende a dirigirse hacia la parte de los genitales. El dolor es muy fuerte, especialmente el renal, y muchas veces hace que se requiera ir a urgencia y en la ser ecografía pueden evaluar si hay cálculo en alguno de los sitios. La segunda pregunta era... Con tratamiento a colesterol. Ah, con tratamiento a colesterol. Mira, más que el tratamiento a colesterol empeorar o aumentar la probabilidad de tener cálculo en la vesícula, lo que a veces se asocia a aparición de cálculo en la vesícula es bajadas muy bruscas de peso. De hecho, post-cirugía bariátrica cuando bajan muy rápidamente de peso y no han sacado la vesícula, a veces la sacan en forma preventiva o se había operado antes, hay más riesgo de que aparezcan cálculos porque en el fondo la bajada de peso hace que se concentre la bilis y aumente la probabilidad de que precipiten estas cosas en suspensión formando esas piedritas futuras. Ya. Pero es normal, perdón, es normal que se vayan eliminando naturalmente cuando se generan o siempre hay que obviamente recurrir a algún tratamiento externo eliminando las piedritas de la vesícula o sea, si hay piedra de la vesícula significa que esa es una vesícula enferma y que hay que operarla y sacarla. Ya. No hay ninguna otra opción, hay tratamiento farmacológico que ayude a aquello. Ya. O sea, la opción es eliminarla y punto. Ya. Doctor, usted nos hablaba hace un ratito de la bacteria Helicobacter pylori y que nosotros podemos pesquisar a través de distintos exámenes, entiendo que de los más comunes en la endoscopía, pero hay otros para que nos cuente también cómo podemos solicitar justamente revisarnos esta bacteria y qué pasa con esta bacteria, cómo llega a alojarse en nuestro organismo, viene de fábrica la cuestión ahí, cómo la eliminamos o solamente podemos dormirla por un tiempo, se opera en caso de que nos den cuenta de que sí la tenemos. Ok. Bueno, la bacteria viene casi de fábrica, viene de la fábrica de la familia. En general, el momento en que habitualmente todos hemos adquirido esta bacteria es en el nicho familiar en nuestra infancia, muchas veces relacionado a transmisión desde los papás, digamos, del besuquedo de papá a hijo y de hecho es más potente la transmisión desde la mamá que del papá. Pero en general el momento es la infancia, de ahí uno convive con la bacteria para toda la vida hasta que sea detectada y eliminada. La forma de detectarla hoy en día es a través de un examen de deposiciones que veamos, vemos la existencia de unas proteínas propias de la bacteria y las identificamos en las deposiciones que es el test de antígenos de deposiciones o un test de aliento, es decir, yo me tomo una cápsula marcada con un elemento especial, si está la bacteria eso entra a mi sangre y después lo soplo y aparece en una máquina la positividad que es el test de aliento para helicobacter pylori ambas condiciones son no invasivas, no requieren entrar a agredir ese cuerpo y de menor costo que la suma de la endoscopía más el test de uriaza que requiere de meter un tubito a través de la boca. Eso significa que la endoscopía uno debe estar restringiendo cuando quiere no solo saber si está la bacteria o no la bacteria, sino que además necesita saber si hay algún daño interno en el estómago en el esófago y ahí busca y hace las dos cosas a la vez. Pero, por ejemplo, si yo detecto que está positiva la bacteria debo tratarla. En Chile somos de los países nuevamente con más alta prevalencia número de infectados por el co-bacter pylori también a nivel mundial. Estamos en el grupo de alta incidencia mundial y a toda persona que se le detecta en la bacteria debería tratarse el tratamiento dos semanas completas con varios antibióticos. Desgraciadamente el tratamiento GES hoy día no tiene la efectividad ideal y deberíamos pensar agregar otros antibióticos distintos o hacer un poco cambio de esquema para ser más efectivo. Y por lo mismo como no en todos logramos matar la bacteria post tratamiento a las seis semanas después de terminado ese tratamiento antibiótico deberíamos hacer algunos de estos términos vacíos para saber si la logramos matar. ¿Por qué? Porque si yo la logré matar quito el camino hacia el cáncer quito el camino hacia las úlceras y otras complicaciones y además la probabilidad de reinfectarme es de menos del 1% al año por lo tanto me olvido de esa persona matamos el bicho le generamos salud digestiva futuro y esa persona se va a morir de cualquier cosa atropellado de obesidad de infarto pero no de un cáncer de estómago. Sí, importante doctor poder conocer todos estos antecedentes y ahí le pregunto también con el consumo de agua es necesario ayuda también a poder mejorar nuestro sistema intestinal fibra también obviamente pero el agua correcto bueno las top model dicen que sí porque es importante el agua esa es la 10 de las top model fuera de eso sí consumir alta agua es muy importante junto con fibra porque además la fibra está incorporada en frutos y verduras que tienen elementos antioxidantes la fibra ayuda a que la absorción de los nutrientes sea un poco más lenta y paulatina y el organismo se adapta mejor a esos niveles más grandes de esos nutrientes en la sangre y funciona mejor se mejora la evacuación especialmente las personas estreñidas o estéticas y esa condición hace que hay más salud mental a más la fibra ayuda a mantener bacterias intestinales en forma adecuada muchas de las cuales son protectoras y ayuda a tener un equilibrio biológico al interior de nuestro intestino y el elemento importante en relación a tu pregunta es destacar que el adulto mayor con el correr de los años se va perdiendo el reflejo de la sensación de sed y esas personas de forma reglada deberían tomar agua o sea de acordarse que son una alarmita o quien los acompaña ya le toca el vasito de agua o que se yo cada cierto rato porque tienden a consumir poco líquido y eso hace que se pongan más estíticos y no solo eso concentran demasiado la harina y hay riesgos digamos problemas a veces renales asociados etcétera importante ese datito que nos da doctora que se va perdiendo ese reflejo de sed finalmente con el paso de los años ahora a modo de resumen y junto con agradecerle también enormemente por esta conversación que nos ayuda a que hagamos prevención entre todas y todos cuéntenos cuál es el examen que tenemos que pedir la próxima vez que vayamos a control con nuestro médico en el SESFAM o de manera particular bueno si tengo 40 años y no me echo nunca una ecografía debo pedir ojalá una ecografía para ver si no tengo a cálculo en la vesícula en segundo lugar si tengo 50 años pedir un examen de sangre oculta en deposiciones para ver si soy candidato a realizarme una cronoscopía de prevención y si tengo 40 años y especialmente con antecedentes de familiares debería hacerme una endoscopía familiares con cáncer de estómago pedir que me hagan una endoscopía de prevención y si no al menos hacer detección de helicobacter pylori a través de estudios no invasivos de posiciones o test de aliento y tratarlo y erradicarlo lograr que haya muerto el bicho perfecto doctor muchísimas gracias por estar acá esperemos obviamente que durante el año podamos seguir teniendo estas conversaciones porque son necesarias para poder poner estos temas sobre la mesa doctor muchas gracias un abrazo un abrazo encantado y mucho saludo universidad concepción donde me formé como internista así que tengo cariño a la zona eso muchas gracias un abrazo doctor conversación que puedes revivir en canal 9.cl es importante que hagamos esta educación entre todas y todos hemos aprendido harto con esta conversa sin duda oye también en canal 9.cl van a encontrar obviamente todas las noticias de nuestra un abrazo